...que viene por parte de la universidad y Flavio García que es vecino del barrio. ¿Pica Pedrero o no? No. No. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, hola. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. No nos acordábamos con Cecilia si va a ser la primera edición, que es la fundación de la fiesta. Sí, exactamente. Es promovida, es una idea de la escuela, es acompañada por extensión de la universidad y por sobre todo la barriada. Sí, algo que demandaba los vecinos de Cerro Leones, que necesitaban algún tipo de reconocimiento por la historia que tiene ese paraje. Y bueno, salió la idea de hacer una fiesta. Sumamos a la gente de la universidad, sumamos a Flavio, que es un vecino que labura activamente con la escuela y sobre todo en el barrio, y el apoyo también de la municipalidad, que nos dio una mano y nos está ayudando con la organización y lo que tiene que ver con la logística y todo. Bien, ahora hablamos de la fiesta, pero contame la génesis de esto. Me imagino que los chicos muy involucrados en esta cuestión, y vos, me imagino como, a ver, no sé si el presentador del proyecto, pero sí el vender esta idea también a los chicos para que sea, como se hace ahora, ¿no? Que salga de ellos en realidad como propuesta. Sí, mirá, el año pasado inclusive lo vinimos a presentar acá con algunos alumnos y con un trabajo justamente con Flavio. Me acuerdo. Había que ponerle nombre a dos calles, y uno de los nombres que salió para una de las calles era un sindicalista de La Piedra, una persona del barrio que trabajó mucho tiempo ahí. En ese momento empiezan a salir algunos tipos de preguntas, los chicos son inquietos, quieren averiguar, los profes trabajan muy bien en la escuela, y se empezó a elaborar la cuestión de La Piedra y la historia de Cerro León. Ahí surge la idea de la fiesta. Tenemos un trabajo articulado con la universidad, que estamos trabajando en muchos proyectos muy interesantes, nuevos y únicos, la verdad, energías renovables, cuestiones de patrimonio, y también la universidad con un laboratorio abierto en la facultad de veterinaria, y lo comentamos con ellos, lo comentamos con la gente del barrio, y salió la idea. Y la verdad que es justo, es un barrio histórico, es un paraje que hoy está muy cerca de la ciudad, pero estuvo muy alejado por mucho tiempo, fue muy importante en el momento donde se daba la actividad, y después, bueno, cuando la actividad empezó a formar, el cerro desapareció, donde sacaba la tierra, perdón, la piedra, y bueno, quedó un poquito olvidado de lo que tiene que ver con la relación con Tandil. Con el centro de Tandil. No, le quería preguntar a Anabela, de qué manera, digamos, se da esta articulación con la universidad, y cómo aporta la universidad para esta fiesta, que ahora vamos a hablar de la fiesta en sí. Bueno, la universidad desde hace un año y medio aproximadamente, tiene una implementación de puntos de extensión territorial, que son puntos en donde se trabaja articuladamente con la comunidad. Esos puntos funcionan en cuatro escuelas secundarias de la ciudad, y una de esas escuelas es la escuela de Cerro León. En ese sentido, lo que empieza a desarrollar la universidad es un diálogo de saberes entre la comunidad y la universidad, y a partir de ese diálogo se empiezan a generar proyectos. Es muy lindo el trabajo, porque la verdad que los proyectos que se desarrollan son proyectos muy autóctonos de la zona, de la comunidad, donde la gente trabaja a la par, o sea, los investigadores, los extensionistas, los estudiantes, junto con estudiantes de secundario, docentes y la barriada en general. Esta fiesta en particular tiene un proceso muy hermoso, porque la verdad que nos hemos conocido entre todos. La comunidad de Cerro León, además de tener esto de que es la primera cantera que hay en la ciudad, y tiene una... simbólicamente, también por la huelga grande, ¿no?, y demás. Sí, claro. También tiene la particularidad de estos últimos años, en donde ha crecido el barrio, con nuevos vecinos. Entonces, esta idea de reivindicar a Cerro Leones y buscar la identidad, fue un trabajo muy arduo que hemos ido desarrollando durante el año. En ese sentido, y en esos procesos de diálogos y construcción, es que la universidad trabaja. Ustedes cuando vean el programa van a ver que hay muchos proyectos que se están desarrollando, tanto actividades educativas, como charlas, como exposiciones, como presentaciones. Cada una de ellas representa un proyecto sólido, que ya se viene desarrollando y que además va a seguir en el tiempo. Es transformación, ¿no?, a través de proyectos realmente contundentes y fuertes. Flavio, ¿en qué va a consistir la fiesta? Contanos algún detalle. Y la fiesta, bueno, vamos a arrancar con una croteada, como se dice, desde el barrio de la Movediza hasta... Cerro León. Por las vías, claro, por las vías donde se transportaba la piedra en aquel entonces. Vamos a hacer un acto inaugural, donde va a haber gente del barrio, que va a dar la bienvenida. Y el centro de las actividades se va a dar en la plaza de la Democracia, la plaza central de ahí de Cerro León, junto con la escuela primaria y la escuela segunda. Bien. Va a haber varias actividades educativas, muestras fotográficas, en la ciudad va a haber una muestra también del museo histórico. Bueno, va a haber en la Feria de Economía Social, con los talleres que se dan en el cerro. Y emprendedores del barrio también. Y emprendedores del barrio. Vamos a hacer actividades para los chicos también, para que no se aburran. Vamos a hacer también como unos paseos durante dos oportunidades, con un proyecto que hicieron los chicos en la secundaria, que eso une varios puntos de interés del barrio, digamos, que van a estar acompañados por la asociación de... por los guías, digamos, para que las colectividades también van a participar. Se van a... vamos a poder ver cortos que se han hecho en referencia al barrio y en referencia a... ¿Y todo eso en un día? Sí. Vamos a tratar... Van a hacer todas actividades en simultáneo, ¿no? Para allá, correcto. Y va a haber como... cada actividad tiene su público, porque hay público para todas las actividades. Se van a ir desarrollando... Hay un programa que está bastante interesante, en donde en la escuela va a haber una experiencia Picapedreros, que está a cargo de los estudiantes junto con los docentes. Muy interesante la propuesta. También va a haber una obra de teatro. También se va a proyectar una película sobre Bepo, Gessi, exposiciones y demás. En la plaza va a estar todo lo que tiene que ver con la feria de Economía Social, el taller de Picapedreros, por supuesto. También va a estar el proyecto Sembradores, que está Mariana Hoffman, Cecilia Paneario, Eduardo Rodríguez del Pino, que a su vez, a través de ellos, también revalorizamos la Semana de la Piedra, ¿se acuerdan? Que se desarrolló hace 10 años atrás. Bueno, entonces, también ahí unimos ese esfuerzo y esa otra actividad primaria que hubo. Y en el Barcadona... Claro, vamos a hacer como un conversatorio, digamos, con algunas personas que van a hablar de la historia, de la historia de San Luis León, de la historia de los Picapedreros, y que además cada uno que quiera contar su experiencia, bienvenido. Lo puede hacer. Federico, el cierre es tuyo e invita a la fiesta, entonces, para el 6. Los invito a todos, la van a pasar muy bien, a partir de las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Cierra, quiero decirlo, porque es muy interesante también, que cierra Genjo. ¡Qué grado! Muy bien, que van a bailar. Sí, va a ser al aire libre, el escenario va a estar en el aire libre, va a haber una cantina. ¿Vos vas a tocar también? Yo no voy a tocar en esta oportunidad, bueno, por ahí si me invitan, puedo subir. Lo que pasa es que cuando subo después ya no bajo yo. No, no, te entiendo, te entiendo. Corre, ojo, corre el riesgo a Genjo. Claro. Corre el riesgo a Genjo. Ojo a Genjo. Si sube FD. Va a haber una cantina de la cooperadora para juntar algún dinero, así que bueno, va a estar bueno. La cantina, lo quiero decir porque hay un gesto de algunas empresas, el reencuentro va a participar, la granja del reencuentro en la cantina, también Quarriman, que se acercaron para colaborar con la escuela. Garantía de calidad. Es también una cosita que tiene que ver directamente con la escuela secundaria, acá voy a ser un poco egoísta, es que han salido un montón de proyectos de la escuela y van todos directamente a la comunidad. O sea, hicimos un proyecto con los alumnos de primer año, este año, en donde propusimos al municipio armar una senda saludable, hoy se están instalando esos juegos en la Plaza del Cerro, le pusimos el nombre a unas calles que no tenían nombre, uno fue a Banojano, que estuvimos presentándolo, estuvo muy emotivo, y todo sale de la escuela, de los docentes y de los alumnos. Hay mensajes que llegaron, varios mensajes. Muchísimos, muchísimos. ¿Qué dicen, Ceci? Bueno, vecinos dicen, esperamos a toda la comunidad de Tandil a la fiesta del Picapedrero. Saludos, dice, de Lorenzo y Josefina al tío. Grande, Fede. Te ven en la tele, viste ahí. Reconocido blusero de Tandil. Arriba, Cerro Leones, che. Qué bueno que hacen por Cerro Leones. Felicitaciones. ¿Cuándo se podrán incorporar las canteras como espacio social y anfiteatro? Federico, buen hijo, buen padre y amigo de los amigos. Y excelente trabajador. Toma. Homeraje en vida. Todo eso. Homeraje en vida, sí. Bueno, en función de esto que se comenta, también está participando, hay muchísimas organizaciones que participan, muchas, más de 12 organizaciones, y una de ellas es la Asamblea Permanente por las Sierras, y va a haber un espacio en donde ellos van a conversar sobre qué es la compensación ecológica, ¿no? Bien. Y bueno, la escuela además tiene una orientación en ciencias naturales y demás, entonces se conversa mucho sobre esto. Y algo que también es interesante decir es que todo esto está hecho muy a pulmón, con muchísimo esfuerzo de cada uno de los vecinos, y que es más que agradecido todo el apoyo que hay, entre ellos a las colectividades, y vamos a tener la presencia del embajador de Montenegro, también acompañando la iniciativa. Así que bueno... Y el intendente también. Y el intendente, el rector de la universidad. Buenísimo. Así que bueno, una gran fiesta. Los montenegrinos, sé que tanto hicieron ahí en Cerro Leones, como inmigrantes, ¿no? Que traían esa experiencia allí de Montenegro con el tema del trabajo de la piedra. Gracias a los tres, y lo vamos a estar recordando, ¿eh? El 6 de octubre, fiesta del Picapedrero en Cerro Leones. ¿Eh? Gracias, chicos. Chao. Una muy buena propuesta, ¿eh? Lindísimo para ir ahí a Cerro Leones, que es hermoso, y se van a encontrar con un montón de cosas. Parte de lo que aquí le comentamos, pero sabemos que hay...